La Comunidad Matapí de Puerto Libre Hace más de cinco generaciones dejaron de usar su lengua materna, el upichía y tomaron la de una comunidad vecina, el chupuna Sin embargo, Faustino Matapí aún recuerda la lengua originaria que se volvió sagrada para la comunidad Comienza el viaje en la ciudad de Bogotá, Colombia para ir en búsqueda de la comunidad matapí y registrar una lengua prácticamente desconocida de la Amazonía el upichía Quien me guiará hacia la comunidad será Jason Castillo un joven artista que ha dedicado sus últimos años a la escritura y promoción de la cultura matapí Estoy pintando ahora acerca de los hombres jaguares Estoy metido, sumergido en todo este cuento, este imaginario Evidentemente los Matapí pues es un pueblo que está ahorita en riesgo de extinción según el Ministerio del Interior de Colombia la dirección de etnias su lengua actualmente se ha casi que perdido ellos han optado por usar la lengua yucuna muchos hablan también el tanimuca o el etuama pero principalmente el yucuna la lengua de ellos antigua o de origen es el upichía el upichía es una lengua que por diferentes razones históricas las misiones, la cauchería, los procesos de violencia en Colombia fue una lengua que se fue perdiendo pero aún hay como algunos rastros de varias personas que saben palabras, que saben algunas cosas de la lengua upichía entre ellos Faustino Matapí él tiene conocimiento de varias palabras Faustino Matapí es el médico tradicional es el líder de la comunidad Puerto Libre es una comunidad que queda en el medio Mirití Paraná en la zona media de este río él es un personaje muy particular una gran historia, un personaje político un personaje de una trayectoria de lucha sobre todo por la cultura por la salvaguarda de su memoria, de su cultura y por el interés de transmitirla a los niños es un personaje que vale la pena conocer entonces estamos aquí en Bogotá, ¿cierto? de Bogotá vamos a tomar un carro vamos a ir por toda la carretera hasta Villavicencio es una ciudad que ya queda en los llanos orientales en Villavicencio tomamos un avión que nos lleva a San José del Guaviare allí hace una primera parada luego el mismo avión nos lleva a otro punto que es Tarairá y por último el avión aterriza en La Pedrera que es un pequeño pueblo a orillas del río Caquetá allí tomamos una lancha y nos vamos por el río Caquetá hacia arriba y en la bocana del río Mirití Paraná nos desviamos y entramos al río Mirití Paraná allí viajamos todo este trayecto hasta llegar a la comunidad de Puerto Libre que es aquí entonces imagínate esto es un recorrido muy grande de muchas horas, días que vamos a realizar vamos a parar aquí recoger algunas cosas para comer ellos siempre nos obsequian cada vez que viajamos por este río esta región es muy rica en lengua todo está claro porque hay una historia muy buena que viene desde origen cuando el creador distribuye los idiomas a cada grupo entonces ahí ya nos entrega a nosotros los Upiquiá Matapí también nuestro idioma entrega a los entonces acá de Cuel Dios entrega su su idioma en ese momento entonces por eso es que nosotros manejamos nuestro propio idioma claro que en casa de nosotros los Matapí los Upiquiá nuestra tribu por cuestión de violencia y en esas épocas se fueron por ahora estoy hablando estamos hablando en el idioma Yukuna porque mi idioma pues hace años se perdió entonces nos tocó que hablar tramitar nuestro pensamiento en colocar esos pensamientos en el idioma Yukuna solamente el hablar pero el pensamiento todo lo que son bailes conocimiento sigue siendo el propio de Matapí pero solamente el hablar nomás que perdió digamos de nosotros Matapí el Mirití Paraná es uno de los ríos más conservados del planeta en sus orillas viven diferentes comunidades indígenas que tienen sus propias lenguas sin embargo al igual que los Matapí muchos debieron adoptar la lengua más fuerte de la región el Yukuna tradicionalmente se manejan digamos diferentes esferas de lenguaje una es la del dialecto la de la lengua que se habla cotidianamente hay también una lengua que se habla ya en términos espirituales en términos de trabajo tradicional creo que el trabajo tradicional de los pueblos digamos Matapí aún conserva mucho la fonética como el sonido las palabras porque ya es la conexión con los espíritus entonces para conectarse con sus espíritus de origen sus ancestros ellos tienen que referirse en esa lengua pero digamos que se manejan diferentes no podrían trabajarlo en una lengua como cotidiana navegaremos 15 horas en lancha por el río Miritiparaná esa es la única vía para llegar a la comunidad de Puerto Libre Buenas 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 ¿Qué más? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? me presentó un amigo Santiago de Argentina Faustino es el hombre tradicional y quien recuerda la antigua lengua aupichía aún no sabemos si podrá recibirnos debe pedir permiso a los espíritus de sus ancestros para poder conversar con nosotros la relación con la tierra es fundamental para mantener la comunidad las mujeres matapí son las encargadas de conservar los espacios de cultivo también conocidos como chagras pues allá llegamos a la chagra pues aquí como yo dije primero es tumbar la chagra ¿no es cierto? el primer pase entonces pues de ahí empiezan a rozar debajo del monte y después tumban dentro de tres días ya ellos tumban y una chagra tiene que estar un mes así tumbado y después ya uno lo quema de eso nosotros mismos tenemos que alimentarnos de eso ¿sabes? y así como por ejemplo para ustedes son arroz usted no puede dejar de vivir sin eso así mismo nosotros los indígenas sin yuca no podemos vivir cada yuca tiene nombre y tehuike chita panari este jarecó este yaguaro ¿yuca? ¿cómo se dice en yucuna? cajiru ¿la coca? y patu es importante para nosotros pues los indígenas porque de eso vivimos desde que somos muy pequeñitos de eso nos crían nuestros padres hasta crecer y ahí ya empezamos a trabajar solas a preparar la comida y hacer para los hijos ¿hay un momento del día en el que se come el cazabe? todos los días ¿todos los días y también a toda hora del día? toda hora toda la hora que queremos comer comemos cazabe o farín conmigo Las clases que vos das tienen los contenidos de cualquier colegio y también tienen algo propio de esta comunidad. No, nosotros tenemos propios de lo que tenemos que enseñar la escuela. No dependemos de los blancos. Por eso es que tenemos ese plan de estudio. No podemos meter de lo que es. Por ejemplo, tenemos cualquier montonera de cartilla ahí en esa bodega. No lo utilizamos eso porque ya hay los temas que tenemos que enseñar los niños. Un blanco no puede llegar a trabajar en la escuela comunitaria de Sima porque no puede enseñar en nuestro idioma. La dificulta. Por eso es que es totalmente como prohibido para los blancos eso. En cambio, nosotros manejamos casi que tres, cuatro idiomas al mismo tiempo. Entendemos en Tanimuca, entendemos en blanco y hablamos en Yucuna y un poquito de portugueses de los brasileros y otras cositas, ¿me entiendes? ¿es importante mantener la lengua Yucuna para poder a su vez mantener la cultura Upichía? Sí, es importante porque ya en ese idioma es que hablamos ahorita. Ya no podemos recuperar más lo que es de nuestro idioma. Todos de aquí, las generaciones que vienen ahorita, vamos a hablar en eso. En ese mismo idioma es que ellos cuentan lo que es cultura. ¿Les interesa a tus alumnos mantener esta cultura? Exacto. Cada diez minuticos los alumnos de allá, de mi hermano, salen a bailar. A ellos les encanta eso. A todos, a todos, no solamente a los pequeños. A ellos les encanta mucho. Cuando ellos bailan, ellos son los primeros que llegan, más que nosotros. Junto a Jason iremos al encuentro de Pacho. Es el hijo de Faustino y desde su niñez se prepara para ser un hombre tradicional. Fue él quien diseñó y construyó la maloca, el espacio de pensamiento tradicional de la comunidad. Primero, no existía la tierra, sino el Dios mismo hizo la tierra y el mundo. Entonces, la humanidad no sabía cómo estaba formado el mundo. Entonces, pues, el Dios mismo hizo, digamos, figuras. Entonces, él hizo una maloca grande. Entonces, ya con eso, ya todos, digamos, los abuelos, que son invisibles, ya se dieron cuenta cómo era el mundo para nosotros, los indígenas. Primero que todo, nosotros tenemos la maloca para, o sea, para guiarnos de ahí, para concentrarnos, para relacionarnos con los seres y la naturaleza. Eso básicamente. Pues, generalmente, nosotros lo utilizamos para concentrarnos en la hora de la tarde, para charlas nocturnas, que nosotros decimos, para contar algunas historias, algunos cuentos y algunos, digamos, cantos tradicionales. Para eso nomás nos va a tener, para hacer baile tradicional. Entonces, para nosotros la maloca es muy sagrada. Entonces, cualquier persona no puede hacer la maloca porque tiene muchas cosas, tiene muchos problemas. Si usted hace maloca así nomás sin pedir permiso del dueño, puede haber muchos problemas, puede traer muchas enfermedades. Entonces, uno no puede hacer la maloca sin consulta previa de los dueños. ¿Quién hizo la maloca? Yo lo diseñé todo. Ese es mi primer favorito. ¿Y cómo se hace eso? Porque es gigante. No, ese ya depende de capacidad de mi papá. Nosotros lo hicimos, yo lo diseñé según capacidad de mi papá. ¿Sí? Porque él sabe de todo, él sabe manejar eso, él domina todo, digamos, la cultura todavía. Entonces, nosotros hicimos, digamos, según la capacidad de él, según la comida que tenemos, según el mambe que tenemos, el tabaco, todo eso. ¿Y Pacho, usted también está aprendiendo de hombre tradicional, así como su padre? Sí. Pero hoy en día los muchachos ya no tienen, digamos, interés de aprender. Solamente yo, porque desde muy pequeño me metieron en esa regla, regla indígena, a los seis años comencé a dietarme. Estuve casi como diez años encerrado, sin poder salir de ninguna parte. No todavía, estoy aprendiendo. Este aprendizaje termina hasta que usted muera. todo el tiempo está aprendiendo. Todo el tiempo tengo que estar preguntando, guardando dieta. Uno no puede estar, digamos, descuidado. Yo estuve casi diez años encerrado en un solo lugar para poder aprender un poco de la cultura. Faustino decidió finalmente recibirnos y nos invitó por la noche al momento de pensamiento tradicional. Es en su maloca y mambiando coca que podremos escuchar al guardián de la lengua upichía. Gracias. El primer origen de Matapí bajó mediante la luz del sol al viento de una mujer. Así es como nació Jesucristo. Nació fina con la cultura. Nadie sabe qué le enseñó. Fina con su idioma propio que fue nuestro idioma. Entonces, cada origen, cada tribu viene con su idioma. Pues cuando nosotros hablamos de tradición, de profesión que tiene uno, como decir ya, licenciado para presentar todo. Eso es lo que ya para manejar más lo que manejar todo, manejar todo lo que existe en nivel naturaleza. pues hay permiso ya para uno que todo no conozca uno tradicional. Según esa historia, un nube sin cultura ya no vale. Es como hacer gamina en la calle sin cultura. ¿Por qué se dejó de hablar Upichia? La penetración de la tribu yucuna. Yo no podía hablar con ellos yucuna en mi idioma porque no lo entendía. Su obligación es que hay que aprender el idioma de ellos. Entonces ya los hijos hablan el idioma de la mamá. y así nadie importaba hablar su idioma hasta que desapareció. ¿Y hace cuánto se dejó de hablar Upichia? Ya llevó como más de siete generaciones atrás. Pero usted sabe algunas palabras. Si palabras todavía existen. Pero entonces ya para poder hablar es difícil. Las palabras que usted maneja de Upichia, ¿cómo las aprendió? Eso me enseñó mi papá para ahorita. Así le nombraba cositas, así le nombraba eso. Para hablar era complicado. Solo los nombres, como decir, cigarrillos, animales, y nombres quebrados, nombres de territorio. y así, ya y yo a nosotros. ¿Lo que son los nombres de las cosas? Nombres nomás las cosas. Por ejemplo, acciones no, correr, saltar, eso. ¿En qué momento se usan más las palabras Upichia que se mantienen? Coración. Ahí lo utilizamos nosotros. Nuestro río llama Tirapi. Sale de Tirapi. Tirapi. Ah, ¿qué tirapi? Uh-huh. Gavilán, nosotros nombraba capanapé. Hay otro pajarito que pintó rojo el pecho que llama huijuaca. Dentro que ahora existe, parece, pez dulce pequeñito que llama maqueramare. Maqueramare. Ajá. ¿Y ese qué era, perdón? Es pescadito. Ah, un pescadito. Faustino, ¿le parece a usted que es importante que se mantengan esas palabras de Upichia que usted recuerda? Pues la idea nosotros mantenerla para, o sea que, la idea no perderla porque ese camino de pensamiento. Si ese pierde, mayor parte puede perder cultura, conocimiento más que todo. Se va a perder todas las cantidades que existen en nuestro idioma que si yo no sé nada de traición. Pues cómo voy a hacer curación, cómo voy a mantener el mundo, cómo voy a hacer curación, cómo puedes salvar pacientes. No puedo. Por eso es que estamos escribiendo, pues de pronto así los niños, un día nadie sabe sobre la muerte. Es mejor dejarla escrita. Entonces yo llevo como más de 20 años escribiendo y no voy a poder terminar. ¡Gracias! ¡Gracias! Para los Matapí, la lengua constituye su universo espiritual. Aunque Lupichía ya no se usa en lo cotidiano, sus palabras sirven para curar y para hablar con los ancestros. Atesorar su lengua materna significa salvaguardar sus conocimientos más sagrados. y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.